Maravillosa noche, Mayweather, en lo que es. ¡Ajá! Aquí llega el fin, Neo, el elegido en persona, ¿cierto? Y el legendario Morfeo, y Trinity, claro, Sibel, que me sufrí. He oído tanto, que es un honor. Por favor, acompáñennos. Calla mi esposa Persephone. ¿Algo de comer? ¿De beber? Claro que son invenciones, como mucho de aquí, para guardar las apariencias. No, gracias. Sí, claro. ¿Quién tiene tiempo? ¿Quién tiene tiempo? Pero si nunca nos hacemos tiempo, ¿cómo vamos a tener tiempo? Chateau Pobayon, 192. Magnífico vino. Amo el vino francés, como amo el idioma francés. He probado todos los idiomas, es mi favorita. Fantástica lengua, en especial, para decir groserías. No, 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 no. Es como limpiarse el trasero, pero con seda. Me encanta. ¿Sabes por qué estamos aquí? Soy un traficante de información. Trato de saber todo lo que puedo. La pregunta es, ¿saben ustedes por qué están aquí? Buscamos al cerrajero, lo sabes. Ah, sí, es cierto, el cerrajero, claro. Pero esa no es la razón, no es el por qué. El cerrajero, por su naturaleza, es un medio, no es un fin. Así que buscarlo es estar buscando un medio para hacer qué. Reconoce la respuesta a esa pregunta. ¿La saben ustedes? ¿Creen que sí, pero no? Están aquí porque los enviaron aquí. Les dijeron que vinieran y obedecieron. Pero verá, es como las cosas funcionan. De hecho, existe una sola constante, una universal, que es la única verdad real. Causalidad. Acción, reacción. Causa y efecto. Todo comienza con una elección. Error. La elección es una ilusión creada entre los que tienen poder y los que no lo tienen. El libre amedrío no existe. Cuando creemos estar eligiendo, en realidad, asentimos a un conjunto de causas más perfumos. Y en allá, esa mujer. Por favor, tan solo véala. Causando efectos a su alrededor. Tan novia. Tan burguesa y aburrida. Pero esperen, observen Acabo de enviarle un postre Un postre muy especial Yo mismo lo diseñé Tan simple al principio Cada línea del programa Va creando un nuevo efecto Es como Poesía Al principio un calor Que sonroja Luego su corazón bombea ¿Puedes verlo, Neo? ¿Sí? Ella no entiende por qué ¿Será el vino? No ¿Entonces qué es? ¿Cuál es la razón? Pronto ya no importa Pronto no es por qué Y la razón desaparece Tratamos de negarla Pero es tan solo pretensión Es mentira Bajo nuestra equilibrada apariencia La verdad es que estamos Completamente Fuera de control Causalidad Nadie escapa a eso Seremos siempre esclavos de ella Nuestra única esperanza de paz Es entenderla Entender el por qué El por qué Es lo que nos separa de ellos Y a ustedes De mí El por qué Es la única fuente Del poder Y así vienen a mí Sin un por qué Sin poder Otro eslabón más De la cadena Pero no tema Como he visto Lo muy buenos que son Para obedecer órdenes Le diré Qué es lo que sigue Corran de regreso Y denle a su adivina Este mensaje Su tiempo Ya casi llega A su fin Ahora tengo cosas importantes Así que Adiós Esto aún no ha terminado Sí, esto se terminó El cerrajero es mío Y no veo ninguna razón Para entregar Ninguna razón En lo absoluto ¿A dónde vas? Por favor, Major Rui Ya te dije Todos somos víctimas De la causalidad Si bebo demasiado vino Tengo que ir a orinar Causa Y efecto Au revoir